Sección Tanque y Banco con Anita Castellanos Paraíso, Tabasco, a 8 de junio del 2018 Con el ofrecimiento de los habitantes de estas comunidades, la candidata a la alcaldía de este municipio recorrió sus callejones y visitó hogares La falta de empleo y disminución de la actividad pesquera fueron las demandas más sentidas de sus habitantes La respuesta fue buscar los mecanismos de apoyo para hacer de Paraíso un mejor destino turístico Apoyando a la pesca que es su gran aliada, destacó en su diálogo con familias Vamos a blindar a Paraíso en materia de seguridad para que su patrimonio no sea vulnerado así como sus personas les dijo Señaló además que la familia será el centro de atención en la política social Tú eres clara y hablas de tus propuestas, fue el comentario de los vecinos de estas comunidades enclavadas en el corazón turístico de este municipio